Y alegría eres tú, Señor. Y alegría eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el desistir. Porque tú me has dado cariño. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el desistir. Porque tú me has dado cariño. Porque tú me has dado la vida. Mi pensamiento es tu centro. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Pedro, muchas gracias por reunirnos hoy en este domingo a orar por las necesidades que me pediste que pusiéramos en el altar. Las voy a leer y comino. Orar en acción de gracias por la salud y el bienestar de las familias primaria y bachillerato de Rosalía Suárez. Por la familia educativa Grupo Sexto 1 de la institución educativa Rosalía Suárez. Pedro Nero Espina Moreno, docente Ciencias Sociales y director Grupo Sexto 1. Hijo mío, para toda la familia que pertenece a la institución educativa Rosalía Suárez, un abrazo muy especial. Pongo sus intenciones aquí en el altar. Primaria y bachillerato, directiva, docentes y peoronal administrativo, familia educativa Grupo Sexto 1. Y por todas las intenciones de este hermoso colegio y este corazón tan grande que tienes, Pedro. Un abrazo muy especial. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Antes de celebrar en este domingo Día del Señor, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben los, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigue los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor esté con nosotros, y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En cierta ocasión, salió Jesús y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y una mujer cananea de aquellos lugares salió al camino y se puso a gritar, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Tengo una mujer endemoniada. Pero Jesús nada respondió. Entonces se acercaron los discípulos y empezaron a insistirle, ¿A quién de la que sigue gritando detrás de nosotros? Pero Él respondió. Yo he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ella los alcanzó y se postró delante de Él, diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó. No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Pero ella replicó. Así es, Señor. Pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le respondió Jesús. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y desde esa misma hora quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a volver a leer las intenciones, si ustedes me permiten. En acción de gracias por la salud y el bienestar de las familias primarias y bachilleratos de la Institución Educativa Rosalía Suárez. Las familias directivas, docentes y personal administrativo de la Institución Educativa Rosalía Suárez. Familias Educativa, Familia Educativa Grupo Sexto 1 de la Institución Educativa Rosalía Suárez. Intención, Pedronelo Espina Moreno. Docentes, Ciencias Sociales y Director Grupo Sexto 1. Cuando uno pone todas estas intenciones en la tabla, sabiendo que esto que estamos haciendo hoy, que es la Sagrada Eucaristía, tiene un valor infinito, infinito para todas las intenciones que ponemos en el altar. Pedro, te quiero decir algo para que sepamos lo del Evangelio y la lectura de hoy tan hermosa de esa mujer cananea que tenía una hija atormentada por el demonio en su casa. Cómo esa mujer perseveró, 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 perseveró y frente a lo que uno pudiera ver el desprecio de Jesús, que no era ningún desprecio. En la pedagogía de Jesús no es que él no quería hablarle, él estaba esperando realmente que la fe no fuera solamente por el milagro, sino por él. Porque a veces uno espera algo de Dios y se enfrasca tanto en el milagro que necesita de Dios que se olvida del Dios de los milagros. Y es ahí donde ella aprende en su corazón y en su fe que tiene que creerle a Dios, no porque le va a liberar a una muchacha endemoniada, sino porque él es nuestro papá. Y ahí es donde aprendemos cada uno de nosotros. Y ahí es ahí, Pedro, donde te doy gracias por habernos reunido hoy en este lugar, porque orar por la institución educativa tuya, orar por todos y todos y todos en darle gracias a Dios por todas las bendiciones que esta gran familia de esta institución educativa ha recibido y recibirá. Y que a partir de la oración que estamos haciendo en este domingo, ellos sientan la bendición, la ayuda y la compañía y la gracia misericordiosa de Dios desencadenándose en bendiciones para cada uno de ellos. Hermano, gracias por tu generosidad, gracias por el amor que tienes por cada una de las personas, porque los seres humanos somos lo más importante, hermanos. Todos los que participan, todos los que nos están viendo, todos los que en este domingo, todos nos están compartiendo, simplemente le decimos gracias a Pedro, que nos ha reunido hoy domingo, Día del Señor, a celebrar esta Eucaristía por las intenciones que les acabo de decir. Que Dios y la Virgen los bendiga, un abrazo muy especial, cuídense mucho y algún día seguramente, Dios permita, iré allá a celebrar la Eucaristía donde todos los alumnos, todos los profesores, las personas administrativas, todos podamos celebrar esta Eucaristía en acción de gracias por todas las bendiciones recibidas y seguir recibiendo esas bendiciones de parte de Dios. Un abrazo muy especial y que el Señor los bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor los bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor los bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor los bendiga. Mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Redo menos de los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente por no ser de ti. Oremos hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor nuestras ofrendas, en las cuales se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que nos has dado, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, es justo darte y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Al resucitarnos Dios nueva vida y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo, Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Vamos a hacer esto, en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios. Señor, aumenta nuestra fe en ti. Acompáñanos en este camino de la existencia. Protégenos, Señor. Haz como la cananea, que vengamos ante ti y que no dudemos simplemente porque las cosas no se dan. Que hay una palabra que se llama perseverancia, que es la palabra donde se forma el corazón. Es la palabra donde se van quitando la cantidad de caprichos que tenemos en nuestra vida y se va fortaleciendo y formando un ser humano. Igual, como en esta institución educativa, cada personita es educada con amor. Así tú nos educas en el amor, Señor. Nos educas a perseverar en el amor, a ser más coherentes en el amor, a vivir un poco más destinados, a ser más y cada día más generosos en el corazón y en la vida. Te pido, Señor, por Pedro, que nos reúne en este domingo a orar por esas personitas que hemos puesto contigo en el altar. Bendícelo a Él, que es un gran testimonio del amor tuyo. Bendice sus necesidades y las necesidades de su familia, sus alumnos, sus compañeros de trabajo, las personas que manejan esta institución y todas las familias, para que a través de esta bendición ellos sientan el amor que tú les tienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad de tu querida y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Familia, un abrazo, que el Señor les bendiga. Amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Con ojos de enamorado y semblante de amador Quiero fundirme en tu amor Celebrando el infinito Déjame recorrer hambriento tu misterio de hermosura Y preguntar con ternura ¿Dónde encuentras mi aliento? Para curar mi deseo me abrazaré a tu sonrisa Y jugaré con la brisa de tus ojos que ahora veo Permíteme navegar por tus velas que me esperan Tal vez ellas consiguieran Tornarme de nuevo al mar Tal vez ellas consiguieran Tornarme de nuevo al mar Ese mar que así ha escondido Me reclama en su espesor Ese mar que es la dulzura del corazón encendido Allí podré conocer Por fin la fuerza heredada De la fa enamorada De este dulce amanecer Podré por fin contemplar Este dulce amor tremendo Por el que habrá con creer Que somos de un mismo andar El andar del bello amante De mi jugar redentor El que en esa cruz me dio Este fuego alucinante Para curar mi deseo me abrazaré a tu sonrisa Y jugaré con la brisa de tus ojos que ahora veo Permíteme navegar por tus velas que me esperan Tal vez ellas consiguieran Tornarme de nuevo al mar Tal vez ellas consiguieran Tornarme de nuevo al mar Muchas gracias Pongo en las manos de la Santísima Virgen María Toda la salud y el bienestar De las familias primaria y bachillerato Familias directivas, docentes y personal administrativo Familias, familia educativa grupo sexto uno Y todas las intenciones de la institución educativa Rosalía Suárez Dios los bendiga Pedro Nel Un abrazo muy especial hermano Dios la acompaña en el camino de la vida Cuídese mucho y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con nosotros Y su bendición Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Amén Podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Feliz Domingo Gracias Dios bendiga Salve María de Dios Bendito el fruto de tu vientre Jesús Y de Dios Todavía son Recientes Bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendito el fruto de tu vientre Jesús Y le estimamos